Empezamos rápidamente y vemos el gol de Unión. Arnedo. Algunos problemitas en las imágenes. Bueno, se lo queríamos mostrar de igual forma. Una cancha muy incómoda, la de Calilegua, que la cámara, como se dan cuenta, está a la altura del piso. No hay ninguna cabina ni ninguna tribuna en la que el camarógrafo pueda tomar las imágenes. Ahí veíamos el gol de Arnedo. Y vean acá, domina Maximum Poe. Engancha, pasa uno. Encara al segundo defensor, pasa. Otro también, que lo quiere agarrar, no puede. Otro más, no lo pueden agarrar. Sale el arquero y define un palo. Golazo el de Maxi Mompoe. Barrilete cósmico, Mompoe. Impresionante, ¿no? Impresionante la definición. Qué lindo gol. Golazo el de Maxi. Golazo que está teniendo un gran campeonato. Me alegro por Maxi. Gran campeonato el de Maxi. A veces, injustamente tratado en centrales, en sus épocas cuando era jugador central, era foco de muchos insultos los hinchas. Me alegro por él, la verdad, que es una pequeña revancha que se está tomando, porque ahora está ubicado entre los mejores seis equipos del torneo del interior. Exacto. Cada, perdón, 12. A esta altura son 12 porque estamos en semifinales. Pero es un mérito enorme. Segundo. Seguro. Sobre. Agaf.